Una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Desde que estoy tomando terapia con el psicólogo, siento que he tenido algunos avances. Por lo de mi fobia. Todo gracias a ti y por los consejos que me diste cuando nos fuimos al Hotel de la Selva. ¿Te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Gracias a ese viaje nos conocimos más. Desde entonces, Elena, tú has sido un gran apoyo. Sobre todo en estos momentos tan difíciles. ¿Sabes qué? ¿Qué te puedes seguir contando siempre conmigo? ¿Por qué no te animas si vas a terapia tan bien? Te va a ayudar mucho. Hasta si ya te presento a mi doctor. Mi mejor terapia en estos momentos es cambiar de aire. Alejarme de todo lo que me recuerda a Rubí. Estoy pensando incluso en vender mis acciones y retirarme del hotel. ¿De veras? No quiero más tratos con Lucio. Ahora Rubí recurrió a él para que le ayude a recuperar sus acciones. Las que yo puse en mi nombre. ¿Como Rubí le pidió ayuda al conde en contra de ti? Sí. No. No, pero es que es el polvo. Haces bien el querer alejarte de ella, ¿eh? Bien, pero... Si dejas el hotel, yo te voy a extrañar mucho. No lo creo. Yo quiero que nos sigamos viendo. Bueno, yo nada más vine a preguntarte si se te ofrecía algo porque tengo que hacer un viaje a Morelos. ¿A Morelos? ¿Para qué? Espera, mi mamá. Le tengo que hacer unas preguntas sobre mi pasado. Parece que... que esa es la única manera de entender el origen de mi fobia. Ojalá aclares todo lo que necesites aclarar. Yo voy a estar bien. Aunque de veras, Elena, me vas a hacer falta. Nada más me voy a ir por un par de días. ¿Y tú? ¿Vas a estar bien? Sí. Me inquieta enfrentar a mi mamá después de tanto tiempo, pero... Todo bien. Nos vemos. ¿Y si yo voy contigo? ¿Al viaje? Quiero empezar una nueva vida, Elena. Y quiero hacerlo contigo. Elena, tú sabes muy bien lo que significa un par a mi, Rubí. Pero me gustaría intentarlo. Si me permites acompañarte, podemos ver qué pasa en este viaje. Yo también quiero que vayas conmigo. Que estemos juntos, solos. Que te olvides de todo lo malo que has pasado. Te prometo que no te vas a arrepentir. Te lo prometo. Te veo mejor, hijo. Más. Tranquilo. Sí. Sí, lo estoy. Creo que el enterarme de cómo murieron en realidad mis padres me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Yo no quiero que mi vida termine así. No, por supuesto que no. Y en tus manos esta depende de ti. Creo que por eso tomé la decisión de acompañar a Elena en su viaje. Bueno. Me parece bien. Creo. Bueno, alejarte de aquí te va a ayudar. Se ve que Elena te quiere. ¿Estás seguro? Sí. Pero me preocupa Elena. Yo no estoy bien ahorita. No tengo nada que ofrecerle. Ni siquiera me he divorciado. Es cierto que falta firmar un papel, pero... Tu matrimonio con Rubí ya no... Ya no es así. No sé, no sé, no sé. Creo que hice mal al decirle a Elena que vivir con ella. No quiero que se ilusione. Yo... Yo no estoy seguro de poder olvidar a Rubí. Bueno, eso... Lo sabes bien. No va a pasar de un día para otro. Lo importante es que ya estás dispuesto a intentarlo. Y eso... No sabes qué gusto me da. No quiero que se entere por otras personas. Prefiero ser yo. Quien le diga que no voy sola. Me acompaña Héctor. Muy bien. Creo que a todos nos darás un gran favor si alejas a Héctor unos días de aquí. Pero sobre todo te conviene a ti. Y espero que esta vez seas más astuta y logres llegar más lejos con Héctor. Ahora que Rubí lo engañó y se embarazó de otro, Héctor es presa fácil. No, no. Él no es... una presa para mí. ¿Ah, no? No. Y si le informé que voy con él es porque Héctor aún es su socio. Pero lo que sucede entre nosotros es estrictamente personal. Ojalá que puedas convertir tu amistad en algo verdaderamente personal. Lo que vaya a suceder no va a ser planeado. ¿Por qué no soy así? Para mí las personas son eso. Personas. No piezas de ajedrez. Con permiso. Buen viaje. Gracias. Que te vayas. Tal vez no vaya el viaje, madrina. Es que creo que me precipité. Sí. Sí, lo cancelo y te aviso. Hasta luego. ¿Listo para irnos? No. Elena, estaba pensando si realmente es una buena idea que yo te acompañe. No, pero si yo no tengo la menor duda. Héctor, tú eres una persona muy especial para mí. Y este viaje representa tantas cosas. Enfrentarme a mi madre después de tantos años. Y luego la posibilidad de entender mi fobia a las arañas, que ya viste. Pero lo más importante, lo más importante estar contigo solos. ¿Te das cuenta de lo que este viaje significa? Podría cambiar mi vida. Nuestra vida. Bienvenidos al hotel. Una habitación o dos. Una. ¿Nos instalamos y después te acompaño a casa de tu mamá? No. No, no, no. En este momento tengo una idea mejor. Estoy tan feliz, Héctor. No me importa lo que suceda más adelante con nuestra relación. Pase lo que pase, no me arrepiento de nada de lo que he vivido contigo. Yo sí estoy arrepentido. ¿Lo dices en serio? Sí, Elena. Me arrepiento de no haberlo intentado antes porque tú eres una mujer maravillosa. todo va a salir bien. ¿Se les ofrece algo? Hola, mamá. Elena. ¿Qué haces aquí? Mamá, yo... ¡No me llames así! ¡No eres mi hija! ¡Lárgate de mi casa! Por favor, señora, no se ponga así. Elena es su hija, escúchela. Estamos aquí porque ella tiene que aclarar con usted cosas sobre su pasado, como la fobia que le tiene a las arañas. me sigues teniendo miedo a las arañas. Me alegra que sufras. Ojalá que sufras toda tu vida para que así te acuerdes siempre de que tú fuiste la culpable de la muerte de tu hermana Marisa. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Cómo que yo... yo fui la causante de la muerte de Marisa? No te entiendo. No hay mucho que entender. Tu hermana murió por culpa tuya. ¿Cómo me puedes decir eso? Mamá, las dos éramos muy chicas. Yo apenas me acuerdo cómo murió Marisa. ¿Por qué me echas la culpa a mí? ¡Porque la tienes! Y no me salgas con que no te acuerdas porque no te lo voy a creer. Tú destruiste esta familia. Tú me arruinaste la vida a mí. Y nunca, nunca te lo voy a perdonar, ¿me entiendes? No quiero verlos aquí. ¡Váyanse de mi casa! ¡Váyanse! 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 Mujer que mata Mujer que duele Mujer que entrega Y te arrebata Mujer tan cara Mujer ingrata Sé que no me olvidarás